Ahora bien, hablemos del conversatorio, específicamente de las comisiones de postulación, donde dieron a conocer las amenazas y desafíos de las comisiones de esta postulación. En un auditorio de la Zona 1 se realizó el conversatorio donde se ha analizado el trabajo de las comisiones de postulación desde su creación. Se habló acerca de las situaciones que podrían ocurrir si se suspende el trabajo de las postuladoras en la elección de funcionarios. Para lograr esa meritocracia, no soy el único que piense, no es una idea, nada original decir que los magistrados de la corte de operaciones debieran pertenecer a la carrera de la justicia. Seguro, y eso con las instituciones se fue. Y solo a partir de ahí hacemos imposible la meritocracia conforme lo que hemos planteado el día de hoy. Pero usted tiene razón, desde luego que hay miedos. ¿Cómo minimizar? Esto ya es más de operadores políticos, pero al final del camino lo que debería hacer es un gran acuerdo nacional de sociedad civil, de élite, en fin, de hacer este cambio y solamente este cambio. No abrir a un cambio constitucional que pudiera implicar que todo el mundo quiera llevar agua a su luna porque esto no va a funcionar. Desde el día de hoy, el país está demandando éxito. Y solo sobre esto nos vamos a poner de acuerdo. Que además, dicho sea paso, sería un magnífico precedente en una sociedad tan dividida como la actual en Guatemala, haber logrado que nos pusiéramos de acuerdo en algo de interés común y sacada de adelante. También fueron abordadas las responsabilidades penales y administrativas para los comisionados y magistrados que se perpetúen en sus funciones o no cumplan con estas. Es muy sencilla la respuesta, pero muy complicada al mismo tiempo, porque hay una violación directa a una norma constitucional. La Constitución dice cinco años, es un plazo fatal. No nos dice, se puede hacer una prórroga, no, dice los cinco años. Hay una violación directa a la Constitución. Y yo quisiera hacer este, y aprovechando su pregunta, gracias a él, es que la responsabilidad básicamente de los que se quedan, los magistrados que se quedan en su puesto ya cumplidos los cinco años, es que se dan cuenta que ya cumplieron. No, les voy a poner algo más, es como que un árbitro de fútbol se quede los 90 minutos de otro partido. No, si él fue nombrado para este partido, no para el siguiente. Y volviendo a lo mismo, y ese es el principal, pero como decía, la respuesta es muy fácil, cualquiera puede decir, no, si es cinco años. Pero lo que deriva de eso, es un incumplimiento a la Constitución, violación. Segundo, hay un cuestionamiento a que si las normas o a las resoluciones, incluso de los magistrados, son legales, si no están violando, ya se pasaron de su plazo. Por último, fueron dadas a conocer las conclusiones del conversatorio por la vicepresidente de la Cámara de Periodismo, licenciada Elsie Sierra. El problema de origen en el proceso de postulación es el modelo, se aleja de la posibilidad de organizar las cortes en función de la mérito plaza por la Constitución. Es un tema que podría resolverse a la copla, como decía el licenciado Lynch. El problema se agrava al aplicar la ley de comisiones de postulación, que desnaturaliza su función, al convertirlas en una simple gestora de expedientes. Este es un problema que podría resolverse a mediano plazo, mediante una reforma del Congreso de la República. Se complica este tema aún más, con la forma en que las distintas magistraturas han resuelto acciones de amparo, presentadas durante el proceso. Podría haber una solución a cortísimo plazo. En tanto, la Corte de Constitucionalidad ejerza sus funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, pero sobre todo, velando por el respeto a los plazos constitucionales. No respetar los plazos constitucionales contraría el espíritu y la letra de la Carta Mata.